Queridos, bienvenidos. Estamos ya en mes Géminis, el Sol ya entró en el signo de Géminis y empezamos un mes Géminis distinto, distinto a lo normal. ¿Por qué? Porque no fue hasta hace, bueno, fue 12 años atrás que Júpiter entró en Géminis y tuvimos un mes Géminis con Júpiter ahí o Júpiter en Géminis, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que entramos en un mes Géminis que tiene mucha energía Géminis. ¿Por qué? Porque Júpiter, ahí donde está, expande y agranda el signo donde se encuentran y las cualidades de ese signo. Llevamos un año, desde mayo del 2023, con Júpiter en Tauro. Hemos tenido lecciones de la abundancia, del dinero, de la tierra, del valor, de la autoestima, de los alimentos, la nutrición y, sobre todo, porque ha estado Urano ahí también, inteligencia artificial, la medicina, avances médicos, avances en el mundo de la ciencia, avances en mundo tecnológico también, en el mundo de todo el tema financiero, todo el tema de las monedas, todo el tema del valor en línea, valor en redes sociales, cobrar por redes sociales, dar regalos por redes sociales, comunidades, etc. Todo eso, todo el tema del dinero está muy vinculado a Júpiter en Tauro y las lecciones que nos ha dado acerca de tener como si fuera un optimismo muy grande de decir, tú puedes generar recursos como quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras para generar valor y aprovecha el mundo de las redes y aprovecha el mundo que estamos creando ahora en que generar recursos es mucho más fácil. Y eso es un poco lo que nos ha transmitido este último año Júpiter en Tauro. Júpiter, cuando termina tránsito en una constelación, deja como si fuera, desde mi punto de vista, un diploma. Es como, ok, aquí está tu diploma, tu aprendizaje por este año en que yo te he estado dando las lecciones, es como tu matrícula o tu graduación. Entonces, según mis estudios y lo que yo he estado viendo y observando, Júpiter da este regalo cuando entra en el siguiente signo. Entonces, entra en el siguiente signo, Júpiter entra en Géminis el 25 de mayo. Y va a ser en esos primeros días de Júpiter en Géminis en que recibiremos el regalo en Tauro. Hace el año pasado, que Júpiter estuvo en Aries y hizo la transición en mayo a Tauro, cuando entró en Tauro dio un regalo muy bello en la zona Aries de nuestra carta. Entonces, ahí donde tuviésemos Aries, ahí hemos visto ya un regalo o un crecimiento o una recompensa. Sobre todo, se siente como un regalo realmente, pero en esa zona Aries de nuestra carta ha habido un regalo o un atrevimiento o algo que se ha materializado o que se ha conquistado. Eso es lo que va a pasar también en la zona Tauro de nuestra carta una vez Júpiter entre a Géminis y nos dé unos primeros toques. Ahora, hay un tema importante del mes Géminis este año. Es un mes maravilloso. Créedme, es un mes que llevo esperando tiempo. Es un mes muy bello, sobre todo si tienes energía Géminis, sobre todo si eres Libra, si eres Acuario, Géminis mismo, de Sol o Ascendente, Luna incluso. Porque la energía Géminis va a conectar con un Plutón en Acuario y va a conectar con un Nodo Sur en Libra. Es verdad, también va a conectar con Nodo en Ordenarias, pero el tema es que estamos en un proceso muy, muy, muy bello. Va a tener aspectos muy, muy bonitos. Solo hay un tema del que quiero compartir y voy a hacerme entender muy claro porque se puede malentender. Cuando Júpiter entra en Géminis, agranda la energía Géminis. Y la energía Géminis es la comunicación, es la mente, cómo procesamos información, la información de por sí. Y Júpiter hace de eso algo muy grande, mucha cantidad. Entonces vamos a tener muchísima información hasta el punto que ni vamos a saber qué es cierto, qué no es cierto. ¿Os acordáis un poco en la pandemia cuando habían 50 vivos por Instagram a la vez? Todo el mundo lanzando un proyecto, todo el mundo cocinando, todo el mundo compartiendo, no sé cuántas redes sociales abriéndose. Es un poco esa sensación, sobre todo porque en el 2020 tuvimos un inicio de ciclo entre el Sol y Venus que culmina el 4 de junio del 2024 con el Venus Starpoint. Os invito a ver mi vídeo del Venus Starpoint en mi canal de YouTube. Entonces, el tema es que Júpiter entra en Géminis el 25 de mayo. Ya cuando empezamos el mes Géminis 20 de mayo, estamos ya sintiendo ese adelanto de la mente, en que la mente va a miles de revoluciones por minuto, mucho más adelantada que el cuerpo. Y vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para no estresarnos, porque vamos a ir a una enorme velocidad. La mente va a ir muy, muy, muy rápido. Vamos a estar con 50 mensajes, no sé cuántos emails, de todo, de todo. O sea, vamos a estar muy abrumados. Mucha información, muchos mensajes, mucha comunicación. Y vamos a tener que pausarnos cada día para respirar, para calmarnos, para decir, no hay ninguna urgencia. No pasa nada si el email se manda mañana. Relajarnos, calmarnos, porque sí va a haber mucho este acelerador. Os lo digo a vosotros y me lo digo a mí misma igual, porque realmente este primer día del mes Géminis, sentí un enorme cambio, no sé si vosotros ya lo estáis sintiendo también. Pero como entramos a una energía de aire que viene conectada a un Plutón en aire, en acuario, hay mucha energía de aire. Entonces vamos a estar con las revoluciones a mil y hemos de hacer ese esfuerzo por mantener la calma día a día a día. Porque esto solo acaba de empezar y Júpiter aún ni siquiera llegó a Géminis, está por llegar. Ya lo sentimos, sí, pero está por llegar. Hay un aspecto que Júpiter hace cuando llega a Géminis, que también lo hace el Sol cuando llega a Géminis, y es conectar en un trino de aire con Plutón en acuario. Y esto es la primera vez que esto ocurre en muchos, muchos años. No he revisado cuántos, pero cientos de cientos de cientos de años, ¿sí? Entonces hace mucho tiempo que no tenemos esta conexión. Y es mucho, promueve mucho esta era de aire, esta era tecnológica en la que estamos entrando que puede abrumar muchísimo. Entonces lo que queremos hacer cuando hay tantísima energía de aire es recordar el Mestauro. Calma, nutrición, seguridad, estabilidad, paz. No hay ninguna prisa. No hay que llegar antes que otra persona. Es como vamos a nuestro ritmo. Hay un ejercicio que hago por si alguna persona le ayuda. Cuando estoy muy estresada, tengo 50.000 cosas que hacer respondiendo a 100 correos a la vez. Yo tengo mucha energía de aire también, soy libra sante libra. Entonces lo que me ayuda mucho, aun teniendo mucha prisa, voy muy lento. Por ejemplo, voy a tomar mi botella de agua así. Esto lo hago porque cuando me obligo a estar en calma, genero un momento de paz en mi cuerpo. Entonces, cuando me obligo a ir lento, aun cuando estoy con mucha prisa, ocurre algo milagroso. Y es que de repente el tiempo se ralentiza y va a mi favor. Entonces el tiempo ya no pasa tan rápido, sino que yo al ir más lenta, todo encuentra su momento y todo se acomoda y todo cae en su lugar. Probadlo. Probadlo si os funciona. Porque os prometo que me ha cambiado mucho, mucho, mucho mi manera de gestionar el estrés. Entonces, esto lo queremos tener en cuenta, este pequeño ejercicio que hago. Lo queremos tener en cuenta todo el mes Géminis. Porque este mes Géminis va a haber mucho movimiento. Muchos viajes, muchos vuelos, muchos aviones, muchos viajes cortos de aquí para allá y tanto mentales. Vamos a querer aprender mucho. Vamos a tener como esa sensación de no sé nada. No sé nada. Solo sé que no sé nada. Porque se abre un mundo de apertura al saber y entramos un poco en esta era como la era de la sabiduría, la era de la luz, porque es la era del aire, es la era del mundo ligero, del mundo del conocimiento, del aprendizaje, del saber, de la comunicación. Ahora, cuando hay mucha energía Géminis, también vemos la sombra de Géminis. Y la sombra de Géminis es la dualidad, los dos polos, muchísimas opciones. Voy con esto, voy con esto, voy con esto o voy con esto. Me gusta esta persona, pero también me gusta esta. Vamos a ver esa dualidad geminiana. ¿Qué es lo que queremos tener en cuenta ante tantísimas opciones? El sentir. Aquí va otro ejercicio. Se estoy compartiendo muchísimos de mis tips personales, pero por si alguna persona le ayuda. Cuando yo tengo muchísimas opciones por decidir y no me puedo decidir, voy con la primera. Siempre. Voy con la primera opción. La primera opción, digo, me comprometo con la primera porque es la primera que me llamó la atención. Y ya no lo pienso más. O sea, me prohíbo pensarlo más. Digo, no, ya está, decisión hecha, punto. ¿Por qué? Porque la primera es la que llega a ti, la que tú atraes primera, y luego lo demás es dispersión de la mente. ¿Sí? Entonces, ante tanta dispersión de la mente, aplicar estos pequeños trucos, o si tenéis vosotros los vuestros, para calmar el sistema, para tomar decisiones, para elegir. Tomar una decisión y comprometeros con eso. Porque la parte negativa de la energía Géminis, no hablo de personas, hablo de la energía Géminis, es esa dualidad, indecisión, y tener tantísimas opciones que al final no hacen nada. Otra cosa es las larguísimas notas de voz. En el mes Géminis, esperar notas de voz de WhatsApp de muchos, muchos minutos. Yo a mis amigos les digo, si la nota de voz se pasa de dos minutos, yo no la voy a escuchar. Porque ya es demasiado. Entonces, a veces vamos a tener que poner límites. Mira, toda esta información me satura, no puedo escuchar tanto. Así que, atendamos y sepamos poner límites. ¿Por qué? Porque un tema que va a ocurrir, tanto con Júpiter en Géminis, con toda la energía que vaya entrando en Géminis, porque Venus también entra en Géminis. Entonces, ¿qué día exactamente dejar que os diga? El día 23, el día de la luna y en Sagitario, Venus entra en Géminis y se prepara para un Venus Star Point bellisísimo. Pero el tema es que toda la energía Géminis va a tener una cuadratura, una tensión a la energía Piscis. Saturno y Neptuno. Eso es caos. Literal, caos. ¿Qué quiere decir? Y nos estamos preparando ya. Yo estoy muy, muy, muy atenta de esto para prevenir y acompañar al sistema. Lo que puede pasar, un ejemplo de cómo se interpretaría estas cuadraturas que vamos a ir teniendo en este mes Géminis, es hice tantos planes, dije que sí a todo, me comprometí con todo, pero resulta que no puedo. O sea, me han puesto el evento el mismo día que tres eventos más o que tres charlas más o tres cursos más y resulta que no puedo ir. Tengo que decir que no a dos cosas. Entonces, es de tantas cosas que vamos a querer hacer, que vamos a querer aprender, que vamos a querer movernos, la energía nos va a decir, frena, frena, presta atención, toma conciencia, presencia en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente va a ir a 50.000 revoluciones por minuto, mucho más adelantada al cuerpo, y la realidad nos ha de frenar para ayudarnos a volver al presente. Entonces, por supuesto, calma, calma, ¿sí? Vamos a estar también, porque leo comentarios por aquí, oye, ¿dónde está la historia de su esposo? Vamos a estar con muchas ganas de saber muchas cosas, porque muchas personas van a estar con muchas ganas de compartir. Entonces, también sepamos, ok, ¿qué es lo que sí me interesa? ¿Qué es lo que no me interesa? Entonces, tengamos muy en cuenta que el mes Géminis es muchas opciones, mucha información, y el mes Géminis está en tensión a Saturno y a Neptuno. Entonces, calma, calma, despacio, lento, no hay ninguna prisa, vayamos despacio, porque si vamos lento podremos aprender mucho mejor las lecciones que nos está entregando Júpiter en sus primeros contactos en Géminis. Y la conexión del 2 de junio, la conexión que nos da desde hace cientos de cientos de años, es Júpiter en Géminis, en conexión a Plutón en Acuario, Plutón retrogrado en Acuario, y esto favorece mucho la abundancia. Tengamos en cuenta que las conexiones Júpiter-Plutón son las conexiones que tienen las personas que son multimillonarias y billonarias de este planeta. Entonces, conexiones Júpiter-Plutón favorecen muchísimo en temas de abundancia y en temas de riqueza. Sé que muchas personas me dicen, oye, hablas mucho de dinero, pero yo tengo luna en Tauro, y a mí me gusta, o sea, tengo esta mentalidad un poco de Robin Hood, me gusta mucho ayudar a personas a enriquecerse y que me digan, Mercedes, me ha cambiado la vida ayudándome de tus enseñanzas, de la academia, de lo que me enseñas, desde que te escucho, soy mucho más abundante. A mí eso me hace muy feliz, entonces por eso voy a seguir compartiéndolo. Entonces, el tema es, con esta conexión entre Júpiter y Plutón, y con esto ya termino, Júpiter en Géminis, Plutón retrogrado en Acuario, el 2 de junio, ahí vamos a verlo como un momento altamente fértil para favorecer nuestras finanzas y aprender como una mentalidad muy poderosa en cuanto al mundo financiero. Como, vale, quiero tener una mentalidad altamente abundante, pues ese día voy a hacer algo. Voy a hacer una pequeña inversión, voy a hacer una pequeña compra, voy a hacer un pequeño curso, voy a tomar un curso de marketing digital, voy a tomar un curso de económicas, voy a tomar un curso de la bolsa, el stock market, lo que sea. Pero queremos hacer ese pequeño gesto, ese pequeño, vale, yo estoy aquí por mi mentalidad altamente abundante y por mi vida súper abundante, así que ahora es el momento de hacer el cambio de chip, cambiar la mentalidad, y en eso nos ayuda también Júpiter viniendo de Tauro, de toda esa filosofía de abundancia y entrando a Géminis para impregnar nuestra mente de una nueva filosofía. Y la mente es la que gobierna todo, sobre todo la mente inconsciente. Porque muchas personas dicen, sí, pero la mente crea tu realidad. No realmente, tu inconsciente crea tu realidad. Pero la mente ayuda mucho a que ese inconsciente pueda salir a la luz si lo acompañamos de manera positiva. Y en este día, 2 de junio, el inconsciente va a estar con mucha luz. Y por eso es un momento que queremos reentrenar al sistema a sentirse muy abundante y buscar ese apoyo, esa conexión. Vale, sí, soy muy abundante, me siento muy bien conmigo y con mis finanzas y en cómo estoy aprendiendo a gestionarlas. 2 de junio. 2 de junio, conexión Júpiter-Plutón, inhumana, espectacular. Personas que cumplan cerca del 2 de junio sabrán lo que hablo. Y el 4 de junio, Venus-Starpoint. Por eso el mes de junio promete mucho. Y el mes de julio también. Pero por eso no queremos estar como yéndonos con demasiadas cosas porque luego llega el saturnazo. Y el saturnazo llega en agosto, sobre todo. Pero bueno, poco a poco. Bien, así que, queridos, deseo que estéis muy bien, que esta información nos sirva mucho. Si nos preparamos ya con esta información, no hay saturnazo prácticamente porque es ok, yo ya estoy en mi presente. No hay ninguna lección así tan grande que tenga que integrar para volver al presente. Así que, responsabilidad, paciencia, coherencia, calma, tranquilidad y mucho aprendizaje. Que estéis muy bien y que esta información os sirva muchísimo.